Los que no saquí, como me cambiaron el número, los que se quedaron un par de dos, ¿se quedaron con el anterior en el whatsapp? Eh, sí, bueno, si te quedaste cinco... Como cuando ya les habla la matriz a todas, como cuando ya... Palpita el útero... Ven, 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 ay, mamacita... Bonita noche, aquí viene Luciana Banana conmigo, pero quiero recordarles, para los que no saben también, decirles que Morito tiene una súper dinámica con nuestros amigos de Pastelería Leti, en donde va a llevar el show del Tomarreto a tu escuela, a tu secundaria, para que vayas a su muro, veas de qué se trata y tengas la oportunidad de tener el mejor show de diversión en tu escuela. Y ya que andamos en dinámicas, giveaways y cosas maravillosas para todos mis seguidores, quiero decirles que pueden ir directo al muro de Multimedios, porque hay un giveaway buenísimo con estas bebidas car... ...con atadas de Chupa Chups, que están deliciosas, que este es de naranja y me encanta, también la de fresa, la de uva... Están súper ricas, vayan, delicen para arriba... Hola amigos, feliz sábado, yo estoy súper feliz llegando a Caseta, Escuela de Inglés, porque traigo otras dos recomendadas, que gracias a ellas, que ya se inscribieron, saluden chicas bellas, ya tengo otro mes gratis en Caseta, por eso le voy ganando a Mori en este súper reto. Recuerden que pueden deslizar hacia arriba, digan que van de mi parte y les va a ir súper bien, van a tener la mejor atención, les van a hacer un examen de ubicación, les va a encantar las instalaciones, estoy en la sucursal de Guadalupe, en Caseta, así que ustedes deslizen hacia arriba. Atención, porque les dejo aquí el cupón de 599 pesos, deslizen hacia arriba, ya. Alguien se quedó dormida, vamos a su clase de Music en English, a ver si despierta. Acaba de despertar, ay, morrita. Allí vamos. Sí, despertó hoy, ¿qué es? Sí, despertó hoy, ¿qué es? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oigan, ¿si viene a gusto o no? ¿Luciana, Vanina? Luciana